La fruta de 7 sabores, probablemente nunca la vayas a ver en el mercado. Miren, este es el arasá. Es una fruta que no permanece mucho tiempo en el mercado porque se pasa súper rápido. Lo que hacemos nosotros es sacarle la pulpa y almacenarla en el congelador. Ahí sí la podemos tener por mucho tiempo. Muchos la conocen como guayaba amazónica. Miren, esta es la papita que puede ser sembrada. Yo la he comido en batido y realmente me sabe a yogur. Es muy deliciosa esta arasá. Muchos dicen que cuando uno se está tomando el batido, debe cerrar los ojos y pensar en el fruto y así va a sentir el sabor. Lo cierto es que es originaria de la Amazonía. Es un árbol que resiste tanto sequías como exceso de agua. Aquí la tenemos en un estero y ella resiste. Entonces es una planta que tú la puedes tener en el jardín de tu casa y es una planta totalmente rústica. Muchos la confunden con la guayaba, pero son totalmente diferentes. Este es un sabor súper agrio que si uno se la quiere comer así, no podrá comérsela. Tiene que hacerla en batido que ahí es sumamente deliciosa. Según estudios científicos, han demostrado que esta arasá contiene pectina. La pectina ayuda a reducir las células temorales. Entonces ayuda a prevenir el cáncer, estar consumiendo lo que es la fruta de arasá. Entonces aquí tenemos la fruta de arasá. Aquí estamos con mi papá, mi camarógrafo. Esta es una fruta muy importante en el quehacer de la familia, ya que la podemos utilizar en jugo, la podemos utilizar en mermelada, podemos hacer los bolos. Y algo que es muy importante, que sus hojitas también valen para remedio, para muchos remedios. Especialmente para desinflamar lo que es cuando uno está agripado, la garganta afectada, esto desinflama también. Y el dato para mí más curioso es que la flor, la flor es tan, mira aquí está un botón, pero la flor cuando ya abre tiene un perfume muy bueno que es llamativo a los insectos. Especialmente a las abejas. Ellos acuden por el olor que llega lejos. Esta planta se puede asociar en las pequeñas fincas con naranjo, con aguacate y en sí cosecha. Como tú puedes apreciar aquí, tenemos bollas y ella cosecha. Por acá hay naranja y ella cosecha. La verdad es que en una finca tenemos que tener esta plantita, porque es muy importante para que nosotros hagamos nuestro jugo. Que siembra muchas plantas de estas, es muy codiciado en el comercio, ya que de esto hacen incluso hasta bebida alcohólica, que es muy sabrosa lo que han comido esta fruta. Y en la industria es muy valioso. Les recomiendo pues que siembren esto por lo menos una o dos matitas de insectos. Esta es una planta que en verdad demora para nacer. A los tres meses nacen estas plantas. Pero a los tres años usted está empezando ya a coger sus primeros frutos. ¡Gracias! ¡Gracias!